Hoy hace 75 años, Japón firmó la rendición en la Segunda Guerra Mundial. En la ceremonia oficial presidida por el emperador Naruhito y el primer ministro Shinzo Abe, este ha prometido trabajar para que la devastación de la guerra no vuelva a repetirse. Ha sido una ceremonia marcada por el COVID-19 y presidida por el emperador Naruhito, que no había nacido cuando su abuelo Hirohito firmaba tal día como hoy de 1945 la rendición incondicional de Japón. En la Segunda Guerra Mundial. Con profundo remordimiento espero sinceramente que los estragos de la guerra no se repitan, decía en su ofrenda a los fallecidos junto a la emperatriz Masako. El primer ministro Shinzo Abe se comprometía a seguir trabajando para ello. Este día miles de japoneses se acercan al santuario de Yasukuni, donde se recuerda a los dos millones y medio de fallecidos en las guerras modernas libradas por Japón. Un lugar polémico, símbolo del imperialismo japonés, y donde fueron registrados en los años 70 de manera secreta 14 criminales de guerra condenados por los tribunales aliados. La visita de autoridades, este año cuatro ministros, levantan pollas entre los países vecinos, especialmente China y las dos Coreas, que ven en ello una exaltación del militarismo japonés. El primer ministro Abe ha enviado una ofrenda, pero no acude personalmente desde 2013 para no irritar a sus vecinos. En Corea del Norte y del Sur este día se celebra como el de la liberación. Desde Seúl, el presidente Moon pedía a Abe resolver la compensación que aún esperan los surcoreanos, esclavizados durante los años de ocupación japonesa.